Música Pintame de los recuerdos, cada vez no eres más De las cosas que nunca quisimos Me querían sonores de promesas Déjame acostarles mágicas y cariños junto a ti Me cuento por tus ojos hechos Que me guías los dedos en el agua Música Pújame una gente a más Y a ti si yo te esperí Que el invierno pasará volando Y arreglamos a la puerta Música Música Pújame con los recuerdos Quinta China y no por qué Música 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 Música